El 25 de mayo de 1982 y en el cual participaron cuatro aviones. El Capitán Carballo y yo entramos en primer lugar y el Capitán Velasco y Barrio Nuevo en segundo lugar. Fue una misión muy sentida por haber sido el 25 de mayo y para nosotros fue muy significativo porque la fragata Coventry resultó hundida. Fue una fragata, era una fragata muy importante para los ingleses ya que era uno de los destructores de mejor categoría que tenían en cuanto a la defensa antiaérea y para ellos era inexpugnable. Lanzamos todas las bombas y regresamos felices y contentos luego de romper el silencio de radio cruzando el Estrecho San Carlos. Y ahí fue donde empezó la cosa más entretenida, digámoslo así, porque se dieron cuenta que no éramos los que los veníamos a divertir todas las noches, sino que éramos realmente de combate y nos lanzaron interceptores. Interceptores que nuestro radar Malvinas captó y nos avisó, dando tiempo entonces a que tomáramos la velocidad suficiente para escapar y dejarlos atrás. Pero igualmente sentir que se acercaba desde las 18 hasta las 10 millas no era nada agradable. También luego tuvimos la... siguió la odisea cuando de frente nos tiraron misiles, posiblemente alguna fragata que nos captó en la entrada y nos esperaba al regreso. Pero dada la altura no hubo muchos problemas en esquivarlo. El único error fue tal vez de que por una casualidad mi navegador tiró en lugar del chaf o el elemento que teníamos como para dejar en el lugar donde está el avión y disimularlo, tiró una bengala. Lo cual, al mirar yo y tratar de seguir al misil, la vi tan cerca mío que realmente creí que, bueno, era el misil que ya me impactaba. Cuando vi que no ocurría, simplemente se me ocurrió preguntarle si por casualidad no había tirado una bengala. Ante la contestación, sí jefe, me equivoqué, se imagina que fueron irreproducibles las cosas que intenté decirle, que luego, por supuesto, se transformaron en un abrazo al llegar a tierra. Estaba programada mi escuadrilla para atacar el día 14 de junio a la madrugada. La misión anterior la cumplía otra escuadrilla, la escuadrilla Baco, que debía atacar ya en las cercanías de Puerto Argentino. Esa escuadrilla atacó, lanzó sus bombas sobre Puerto Argentino, pero al salir fue abatido un avión, el avión del guía. Murió en ese ataque un compañero mío. Yo era el que seguía, por eso esa fue la peor misión. No la pude cumplir, porque la orden fue no atacar, radar Malvinas está fuera de servicio, la guarnición Malvinas se rinde. No, 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 no Gracias.